Muy buenas noches, Dios les bendiga hermanos. Les pido disculpas por no haber hecho esto más temprano, verdad, y no quiero que termine el día sin compartir este devocional en el día de hoy, domingo, 3 de octubre. Le doy la gloria y la honra al Señor por un día más y también le doy la gloria y la honra al Señor porque en este día estoy cumpliendo un año más de casada, verdad, este no son muchos años, yo creo que 12 no es mucho, verdad, pero hasta aquí el Señor, verdad, nos ha ayudado, nos ha llevado, verdad, en un proceso y seguimos en ese proceso, gloria a Dios, esperemos, verdad, que sean muchos años más, porque lo que el Señor une, verdad, nada ni nadie lo puede separar. So, good evening, God bless you everybody. I'm sorry that I was not able to do this earlier, but I didn't want the day to end without sharing the devotional for today. Today is Sunday, October 3rd, and I give glory and honor to the Lord for another day of life that he's allowed us on this day specifically. I'm celebrating another year of marriage. I don't think it's many years. It's 12 years that the Lord has given us and he's taking us through a process and we're still in that process, brothers and sisters. Hope that it'll be many years more, you know, because the word tells us that whatever the Lord joins, nothing or anyone should be able to separate it. Amen. With that being said, brothers and sisters, I hope you all are having a good night, getting ready for bed. Espero que todos estén teniendo una buena noche, alistándose para irse a dormir. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo 12, capítulo 12, versículo 50. We're going to be reading the word of God in the book of Matthew, chapter 12, verse 50. Amen. Siento que traigo mis labios medio secos. I'm sorry. Ah, okay. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Matthew, chapter 12, verse 50. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. Aquí, verdad, había llegado la madre de Jesucristo, María, y sus hermanos, sus hermanos terrenales. This is where Jesus' mother, Mary, and his earthly brothers had come to look for him. And so they notified him that his mother and brothers were outside. So le informaron, verdad, que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo. Y esto es lo que él respondió. Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, y mi madre. And so he replied to them that whoever does the will of his Father in heaven is his brother, sister, and mother. And so, verdad, a la ligera, muchos no lo captan o lo ignoran. If you just read this briefly, many don't catch it or they ignore it. Porque estamos impuestos a que la familia lo es todo para nosotros. Mi madre, mi padre, mis hermanos, lo son todo para nosotros. Mis hijos, verdad? We're used to saying and believing that our family is everything. Our mother, our father, our siblings, our children. They're everything to us. Y especialmente para alguien que no está en Cristo, no lo puede entender. And especially someone who is not in Christ cannot understand this. Pero es cierto, hermanos. Aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Hijo, ese es nuestro hermano, esa es nuestra madre. Más el que no hace, verdad? La voluntad del Padre que está en los cielos, hermanos, pues va en contra de la palabra del Señor. So, that, the person who does the will of our Father in heaven is truly who our brother, our mother, our brother, our sister, our children is. Those who do not do the will of the Father, well, it goes against the word of God. So, the title of today's devotional is Family Ties. El título del devotional de hoy es Enlace Familiar. There is no doubt that Jesus loved his mother and brothers. No hay duda que Jesús amaba a su madre y a sus hermanos. He talked about love all the time. Él hablaba del amor todo el tiempo. But can you see the importance of the statement? Pero puedes ver la importancia de esta declaración? Esos que obedecen a Dios y hacen lo que Él les instruye son más cercanos que la familia actual. Recuerda, sin embargo, que no es solo hacer lo que te hace familia de Jesús. Es el ser lo que significa descansar en Él, confiar en Él, lo que realmente es conocerlo a Él. Hermanos, tengamos eso en mente, porque podemos idolatrar a nuestra familia. Let's keep this in mind because we can idolize our family. De hecho, recientemente vi, Madre, solo hay una. And yes, I love my mother. Yes, I love my father. Yes, I love my husband. Yes, I love my siblings. Yes, I love my children, my daughters, my nieces, my nephews, my aunts, my uncles, my cousins. I love them. I love them. I might not see them every day. I might not visit them every day. I might not even speak to them for years, but I love them. And I wish them nothing but the very best. And I especially wish that they would seek the Lord wholeheartedly and give their lives to Christ. Hermanos, tengamos cuidado. Yo amo a mi madre, amo a mi padre, amo a mi esposo, amo a mis hermanos, amo a mis hijas, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis tías, a mis tíos. Los amo a mi padre, amo a mis tíos. Pues no los veo todos los días. No les llamo todos los días. Probablemente hasta años pasen. Pero los amo a mi padre, amo a mis tíos. Pero los amo a todos. Y les deseo lo mejor del mundo. Y lo más que deseo es que busquen a Dios y que le entreguen su corazón a Cristo. Pero el propósito de nosotros, hermanos, es obedecer a Dios y hacer su voluntad. No quiere decir que le dé la espalda a su ser querido, no. Simplemente que Dios es primero. So, we are here, brothers and sisters, to do the will of God. Doesn't mean to turn your back on your family, no. Absolutely not. But God is first. Quiero terminar con una oración que está aquí en el devocional. I want to finish with the prayer that's here in the devotional. If you would like to bow your heads and close your eyes. Si gustan inclinar su rostro y cerrar sus ojos. It says, Dear Father, querido Padre. I understand that just reading your word and even praying to you isn't enough. Entiendo que solo leer tu palabra y orar no es suficiente. I long to be with you. To sense your spirit dwelling in me. I long to be so extravagantly yours that my thoughts and actions flow naturally in a way that honors you. Anhelo ser extravagantemente tuya. Que mis pensamientos y mis acciones fluyan naturalmente en una manera que te honra a ti. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hermanos, pasen una linda noche. Recuerden, Dios primero. Usted y yo no existiríamos sin Dios primero. I hope you all have a blessed night. And remember, God first. You and I would not exist if it weren't for God first. I love you in Jesus' name. Los amo en el amor de Cristo. Amen. I love you in Jesus' name. I love you in Jesus' name. On earth.